las juntas cada cuánto debemos colocarlas y es que las podemos encontrar de diferentes tipos y en diferentes elementos en una edificación podemos tener las más comunes que son las juntas de placas o losas de contrapiso que debemos vaciar de manera especial para no causar averías también las juntas de construcción que se presentan cuando no podemos verter el concreto continua o monolíticamente por ejemplo la junta que se forma entre la viga y la losa encontramos también las juntas de contracción que las podemos ver separando los muros evitando esfuerzos excesivos de tensión en el concreto cuando este es restringido recordemos que las grietas aparecen cuando el esfuerzo alcanza la resistencia a tensión del concreto que de por sí es pobre también podemos encontrar las juntas de separación o expansión que es sobre las que nos centraremos en este vídeo y en realidad de la misma categoría de las de contrapiso causadas también por los efectos de los cambios de temperatura solo que para la edificación en general por supuesto tendremos más vídeos sobre este tema y las demás categorías que es muy extenso como ya lo han visto la ubicación de juntas en una construcción es de vital importancia para evitar daños en la propia estructura producto del movimiento por sismo pero también por los esfuerzos inducidos por el cambio de temperatura de no hacerlas se pueden generar daños considerables en los elementos de resistencia sísmica como muros columnas y sobre todo en placas de entrepiso pero como sabemos dónde colocarlas a qué longitud quédense hasta el final porque no sólo veremos la incidencia de la temperatura que es uno de los factores sino también todo lo relativo a la forma de la edificación segundo factor que tiene implícito el sismo en donde les voy a mostrar algunos ejemplos reales para que tengan en cuenta todos los edificios están restringidos en cierto grado por lo que los cambios de temperatura generarán esfuerzos considerables en los elementos que componen la estructura esto es mucho más notable en ciudades con más altura en donde se pueden presentar variaciones de clima muy bruscas con temperaturas bajo cero en la madrugada y hasta 25 o 30 grados con el sol en el punto más alto y cuando no hay nubosidad así que si estamos construyendo edificaciones de gran longitud como es el caso de viviendas de interés social debemos separarlas por bloques en una longitud máxima para conocer esta separación podemos utilizar el siguiente procedimiento sugerido primero tenemos esta gráfica que nos servirá para conocer la longitud máxima admisible l para estructuras de diferentes materiales como lo son el acero el concreto y otros como la mampostería para entrar en ella vamos a necesitar el delta o diferencia de temperatura que lo encontramos en el sitio web de la oficina encargada del clima de cada país para esta que vamos a tomar de ejemplo es una ciudad particularmente alta con un cambio de temperatura basado en los mínimos y máximos anuales promedio de 25 grados centígrados que equivalen a 77 grados fahrenheit si entramos a la tabla con este valor podemos leer una longitud admisible de estructura de 190 pies o 58 metros para la mampostería de 350 pies o 106 metros para pórticos en concreto y de 400 pies o 121 metros para edificaciones de acero pero esto no quiere decir que sean las longitudes finales entre juntas o de separación de la estructura para eso debemos usar la fórmula que ven a continuación en donde esta longitud admisible l sub a la vamos a afectar por el coeficiente 1 más r1 menos r2 menos r3 menos r4 en donde tendríamos que r1 es el factor de 0.15 si habrá calefacción y aire acondicionado en el edificio fenómeno que pocas veces ocurre porque usualmente tenemos o calefacción o aire acondicionado no es muy común tener los dos operando en un mismo día para cuando haya frío y cuando haya calor por lo que lo vamos a tomar como 0 r2 es el factor de 0.33 si no habrá calefacción que en este caso si vamos a tener en cuenta r3 el coeficiente de 0.15 que debemos aplicar si la edificación tiene columnas o muros empotrados que en realidad casi cualquier caso de desplante de cimentación puede considerarse como empotrado serán pocas las excepciones por lo que también vamos a tenerlo en cuenta r4 coeficiente de 0.25 si el edificio tiene una rigidez contra desplazamiento lateral sustancialmente mayor en un extremo de la dimensión en planta esto es para los casos en donde tengamos muros de considerable longitud en un extremo y en otro no fenómeno de nuevo poco común por lo que no lo vamos a tener en cuenta en esta ocasión va a ser 0 con esto nos quedaría la expresión como l máximo igual a l admisible multiplicado por 1 más 0 menos 0.33 menos 0.15 menos 0 obteniendo así una longitud de entre juntas de 30.2 metros para estructuras de mampostería u otras que no sean a base de pórticos y de 55.12 para estructuras aporticadas en concreto ahora de qué ancho deberá ser la junta o dilatación pues bien acá influyen también dos factores principales de nuevo la temperatura que como bien sabemos el coeficiente de expansión térmica del concreto es de aproximadamente 9.9 por 10 a la menos 6 metros por cada grado centígrado así que una edificación de 60 metros de longitud con un cambio o delta de temperatura de 14 grados centígrados se deformará un centímetro por lo que para este ejemplo de haber otra estructura continua lo ideal es que la junta tenga mínimo 2 centímetros de ancho aunque un valor recomendado sería desde 5 centímetros pero nos falta analizar el espaciamiento requerido por los desplazamientos producto del sismo esta recomendación mostrada en la tabla me parece ideal a tener en cuenta acá encontramos que si la edificación tiene uno o dos pisos no deberíamos considerar separación adicional por lo que mantendríamos el mínimo calculado anteriormente si tenemos tres pisos podríamos considerar el ancho de la junta o separación como el 1% de la altura total pero si tenemos más de tres niveles 2% de la altura total del edificio si coinciden los entrepisos pero de no coincidir deberíamos considerar el 3% por lo que si tenemos viviendas de mampostería en donde usualmente no hay alturas considerables y los entrepisos coinciden no tendremos mayores problemas allí sólo debemos tener en cuenta el distanciamiento entre juntas por temperatura pero qué pasa si tenemos edificios mucho más grandes por ejemplo para una edificación de 15 metros de altura aproximadamente 5 niveles la separación con su vecina deberá ser de 30 centímetros ya en este caso si se quiere dar continuidad al entrepiso vamos a requerir de juntas sísmicas algo más especializadas pero lo más recomendable es sencillamente generar dos bloques diferentes y aislados otra cuestión al respecto de las juntas o separaciones de edificaciones es cómo aislamos por bloques una estructura si estamos diseñando edificios de un conjunto residencial lo ideal es dejar en planta una relación muy rectangular de 1 a 2 aunque es usual tener un patrón repetitivo en torres de estas características como son las aberturas en el piso en donde sabemos finaliza un apartamento y comienza el siguiente es allí donde podemos generar la dilatación de la estructura máximo recomiendo permitir dos bloques por llamarlo de alguna manera como una sola estructura qué sucede ahora si tenemos edificaciones que viéndolas en planta muestran estas formas irregulares como tipo l o forma de u en esos casos lo ideal es diseñar por secciones lo más rectangulares posibles dejando la respectiva junta entre cada uno de los bloques analizando los parámetros dados anteriormente en este vídeo este caso que les muestro fue diseñado con tres bloques las formas de l lo más común es generar dos bloques si tal vez tienen un lado de la l muy alargado lo aconsejable es dividirlo en dos o tres unidades según sea el caso este ejemplo específico tiene 50 metros de longitud el ala superior que se dividió en dos de 25 metros ya que para la zona donde estaba ubicado se requería una longitud entre juntas de máximo 40 metros otro caso que se puede presentar es que la edificación en planta tenga una forma muy regular pero las áreas que la conforman no tengan las dimensiones suficientes para hacer por sí mismas un bloque independiente como era este el caso en donde teníamos un área pequeña por lo que se debió diseñar como un solo bloque pero verificando que se conforme el apropiado diafragma sobre todo por estas vigas que pasan en esta garganta las cuales se verán especialmente solicitadas ya que deberán llevar apropiadamente las fuerzas horizontales hacia el resto del entrepiso hasta aquí este vídeo en donde me salió un poquito del tema de las juntas con estos últimos temas pero me pareció apropiado mostrarles ejemplos reales para que pongan en práctica en sus proyectos personales recuerden suscribirse y activar la campana para que no se pierdan ninguno de los vídeos que publicamos visítenos en la web y no olviden compartir nuestro contenido en las redes sociales